Y precisamente tras ser habilitada la vía alterna a la Panamericana en inmediaciones al municipio de Rosas, donde el pasado 9 de enero, recordemos, se registró la caída de material en la carretera, se reactivó la venta de etiquetes en la terminal de transportes de Cali hacia Pasto, Ipiales y Tumaco, entre otros, así que atentos. Mire, los trabajadores, los trabajadores, perdón, los trabajos realizados por el contratista de Invías, permitieron adecuar dos kilómetros de un paso provisional que incluyen un puente de 30 metros de conectividad entre Cauca y Nariño. Según la directiva de las empresas de transportes, en las últimas 12 horas, se incrementó la comercialización de los pasajes hasta en un 45%. ¿Están vendiendo los tiquetes? ¿La gente está viajando? Sí, claro, sí, señor. A pesar de todo el cierre que ha estado, ha estado la gente viajando. Pero obviamente si habilitan de toda la vía, siempre se va a incrementar mucho más, porque se ha habido muy afectada tanto del sur como del norte. Todo lo que es de aquí para el sur, totalmente el cierre nos ha afectado bastante.